Yo sigo, cuando digas que yo sopa, que no te crees amigos A lo peinita tiene que yo, me gusta jugar mis callos Me gusta la equilata, a mí me da mi caballo Luego me voy, se va para la chingada Y yo un día me voy, se va para la chingada Y luego me voy, se va para la chingada Y yo un día me voy, se va para la chingada ¡Echale buenito! ¡Párame este malo crema! Y me gusta venir a la copia, al ritmo de chorita De volver a la chingada, y yo un día me voy, se va para la chingada Y yo un día me voy, se va para la chingada Luego sigo cantando, se va para la chingada Luego me voy, se va para la chingada Y yo un día me voy, se va para la chingada Y luego me voy, se va para la chingada Y yo un día me voy, se va para la chingada Y yo un día me voy, se va para la chingada Y yo un día me voy, se va para la chingada Tú ya te vas, se vas para la chingada Y a todas las producciones, se vas para la chingada Para Diana Cecilia, con los verdades ¿Para quién? Para mi vieja Saludos, radianes, para Juan Francisco Co Alias el gallito dos, allá en Sacualpa Saludos gallito, el segundo gallito Mi vieja no voy a estar, pues dice que la tengo chica Mi vieja está apuñazada, pues dice que la tengo chica Que la tengo chica, que la tengo rara Que me siento en viola y se me pone morada Mañana mismo, mañana en el hospital Queda sin lugar, no me pueda ayudar Y no me descuide, ven y rosa Que me siento en viola y lo van a cortar La tengo chica, la tengo chica, la tengo chica Pero trabajame La tengo chica, la tengo chica, la tengo chica Pero trabajame Mi vieja está apuñazada, pues dice que la tengo chica, 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 la tengo ch Dice que la tengo chueca, mi vieja está muy asustada, pues dice que la tengo chueca, que la tengo chueca, que la tengo rara, que ven si me llora, si me pone mora, que mañana mismo vaya al hospital, que ven si no gano, que me pueda ayudar, que no me descuide, es peligroso, que me siguen peor, no van a cortar. Dice que la tengo chueca, la tengo chueca, la tengo chueca, pero trabaja bien, si la tengo chueca, la tengo chueca, pero trabaja bien. ¡A la pista de baile! ¡Invitados todos desde ya! El baile es totalmente gratis Eso, señores y señoras Vamos a seguir complaciendo con más música para todos ustedes Para que sigan disfrutando en esta monta noche ¡Claro que sí! ¡Échale Maestro! ¡Y échale WINDO! ¡Ahí está todos amigos y amigas! ¡Echando las cervecitas a Lucitas al final! ¡Uy! Saludos orales para Jessica Maribel Y como quieras que te quiera Y si nunca me has querido Tú no sabes ni la mía Lo mucho que yo he sufrido Y como quieras que te quiera Y si nunca me has querido Y si nunca me has querido Cada día se te nota No quiero que te quiera No quiero que te quiera Y si nunca me has querido Y si nunca me has querido Cada día se te nota No quiero que te quiera No quiero que te quiera Y si nunca me has querido ¡Eso! No quiero que te quiera Y si nunca me has querido 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 ¡Eso! 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 Fijaela, fijaela Que tú tienes alma mía Fijaela, fijaela Que tú tienes alma mía Se lo que me pasa cuando la voy a caminar Que los ojos se me pare y hace como chiquita riqui-tiqui-chiquita Para los amigos de la democracia Para la familia Tobin Para Yuli En casita ¡Eso! Familia con vecinos Vaya, vaya, una vueltecita, una vueltecita ¿Dónde está la gente activa? Arriba la mano Vaya, 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 vaya Y Micaela se ve ¡Ay, María! ¡Ay, María! Te rogan, te rogan, te rogan! A la cima, al cima Mi corazón tiene querida Ya ni me agarró ni me puso la granidad Lo que sé, lo que ni te puso me llevé Me llevé, me llevé Porque jamás, porque jamás Tiene mis alijanidad Marido, lo que no quería Andaba haciéndote la mula pero ya sabía Que no había medio tu corazón Tu corazón, tu corazón Y que con mi vida Tu que lo darías Saludos cordiales para Rosa de León Arriba la mano, arriba la mano Ay, Rosita Una cervecita quiere Para entrar en ambiente Me pasamos rogando en la mar y de que por mar Por que de mi vida, pero hoy da su señal de rogar De rogar, de rogar Y me olvida encima A la cima, a la cima Mi corazón tiene la querida Ya ni me agarró ni me puso la granidad Me suena lo que sé, lo que haría y que sobre sale y llevé Me llevé, me llevé Que no me dijo que jamás Que jamás, que jamás Que de mis alijanidad Marido, lo que no querías Andaba haciéndote la mula pero ya sabía que era bien Me dio tu corazón Su corazón, su corazón Que de mi vida, tu mi vida Y me lo que haría Vamos a seguir compartiendo más música Eso Venga Venga todos, ahí van todos a bailar A los amigos a través de producción de sabana y para Jorge con vestido Para Rosita, la abuelita Que en la boca son azúcar y canela No quiero saber La madre de Micaela Que en la boca son azúcar y canela No quiero saber La madre de Micaela Me puso el doctor La madre en la frente Ella le contestó Las manos al caliente Que en la boca son azúcar y canela No quiero saber La madre de Micaela Me puso el antón La mano y la rodilla Ella le contestó Cerveza para arriba Para Cheli, Zacarías Saludos cordiales para Juanjo Para Valle Y en Sampo Pino Valle Ahí van las chicas que tengo usando Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano ¡Uy! Saludos cordiales para Compa Queso Para Compa Queso Que en la boca son azúcar y canela No quiero saber La madre de Micaela Que en la boca son azúcar y canela No quiero saber La madre de Micaela Me puso el antón La madre en la frente Ella le contestó Esa mano no va a ir Que en la boca son azúcar y canela No quiero saber No quiero saber La madre de Micaela Me puso el antón La madre en la cintura Ella le contestó Al doctor que es sabrosura En la boca son azúcar y canela No quiero saber La madre de Micaela Me puso el antón La madre en la rodilla Y él le contestó De reversa para arriba ¡Sue! ¡Me eche el ritmo! ¡Suele el ritmo, suele el ritmo! ¡Qué dulce saborcito! ¡Claro que sí! ¡Para este mal amarillo dentro! ¡Para los amigos de Piedra de Mica! ¡Para el 6 de diciembre! ¡Ya lo vemos! ¡Claro! ¡Para Japón de León! ¡Para Rosita! ¡Una vueltecita, una vueltecita! ¡Eso! ¡Rosita! ¡Así pero, así pero! ¡Eso! ¡Claro! ¡Eso! ¡Operación de la Música! ¡Una hora de la tarde! ¡Para toda la gente delicta! ¡Bainando ahí en la piscina de Valencia de España! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y el que quiere bailar! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ey, el chilefimo! ¡Y, llegó! ¡Llegó! ¡Eso! 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 ¡Para todas las personas! Vamos a ver de los medios de comunicación Para... Para Don Pedro Canicio Miranza de las Torres Un bebé le pello, besaba Un bebé le pello, besaba Un bebé le pello, besaba Por lo que es lo que pasó La cosa que va animada Un poquito que está ballino Un poquito que está ballino Señora, capeta azul Las cosas que va animada La cosa que va animada La cosa que va animada Pero vino el amor Y acabó todo oscura Acabó todo oscura Acabó todo oscura Y nos quedó en la carro Ándale, chiquitita Agua con esa garro VUJO JUEJAMEN Juanita, grita Pá manager Y di cuál te tasa Traía sus cuatro Ignacia Y da muchoỉlar Por favor Que nos caiga A Mor kan mi Adoleanza O grita Proto A Rucita Le jalaron A point de tal A José Fuales Pagano, un poco para el ciclito, el juez es la gran temita, el juez con el chico. ¡Eso, eso! ¡Oi, oi, 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 oi! A los paiales, 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 a los paiales. ¡Y el colegio, el colegio, el colegio, el colegio, el colegio, a los paiales! ¡A los paiales, a los paiales! ¡Así se baila, así se baila! ¡A la gente linda de Parlasé! Ramiro Gómez Eugenio Rodríguez Para el amigo Para la familia Férez Alonso Un baile que yo besaba Un baile que yo besaba Un baile que yo besaba ¿Sabes qué es lo que pasó? Todita que estaba llena Todita que estaba lleno Todita que estaba llena Señora Clнетazo La cosa que va animada Pero vino y apagó Ya quedó todo oscura Todos oscuras, todos oscuras, todos oscuras, y nos llegó al agarrón Hola a todos los amigos de San Romay, a menos el parlayé A menos de San Romay, a menos de San Romay, a menos de San Romay Todos bienvenidos a bailar Al apagón, al apagón, y luego el huevo allá al agarrón Al apagón, al apagón, y luego el huevo allá al agarrón Al apagón, al apagón, y luego el huevo allá al agarrón Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Eso Para Rosa de León, una vueltacita sexy Vamos a bailar Al que está el perro, con una gente en rica de montón Huevo, rico y bonito y canto, vamos a ritmo en el corazón El perjito, el perjito y el perjito, el perjito, el perjito y el perjito ¡Sexy! 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 Sete perro, ron, 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 sete me sonso, sete me ron, ron, sete me sonso, sete me ron, 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 sete me sonso, sete me sonso. ¡Ay, yeah! Aguas, 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 despacito perro. ¡Ay, me la gente linda! ¡Hola, gente! ¡De Santa Elena! ¡Vamos a bailar! Aguas, 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 despacito perro. ¡Vamos a bailar! Ahora sí, Comedito. Ajá. Ahí están todas las chicas, ahí una pista de baile. A ver, cómo lo bailan las chicas. Claro, claro. A las chicas sexy, ahí una pista de baile. Buenas vueltas. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Más abajo. ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Hина a OURSIDE! Se sue perron rock fue tu chozo, se sue perron rock fue tu chozo, se sue perron rock fue tu chozo. Jajajaja. Esta es mi Twitter. En MOPS, en MOPS точ Vamos a seguir comprando con más tebas musicales en el programa Panorque. Vamos, vamos, ahí va Sando. Sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. Una vueltecita sexy, todas las chicas, una vueltecita sexy. Desde que tú me ofreces, cambió mi vida. Me encuentro solitario con una herida. Dejaste tu recuerdo, rampó mi alma. De ti siempre estoy de acuerdo, no tengo calma. Quiero seguir en tu sueño, salir corriendo y ya buscarte. Vengo tan al cielo, según apagate, puedo encontrarte. Mira las estrellas, a ver si me dicen que te abrigo. Y que sea posible que me dirijas a tu destino. Para el amigo de Paraguas. Desde que tú me ofreces, cambió mi vida. Me encuentro solitario con una herida. Dejaste tu recuerdo, dejaste tu recuerdo. Dejaste tu recuerdo, tengo mi alma. De ti siempre estoy de acuerdo, no tengo calma. Quiero seguir en tus sueños, salir corriendo y ya buscarte. Preguntar al cielo, si alguna parte puedo encontrarte. Mira las estrellas, a ver si me dicen que te abrigo. Y que sea posible que me dirijas a tu destino. Preguntar al cielo, si me dicen que te abrigo.